La familia Valverde Anchía acudió este martes en la noche al Consejo Municipal de Pérez Celedón con el fin de buscar respuestas ante la situación que afirman viven por el daño a su propiedad en calle Elizondo en barrio Morazán. Indican que hay una gran apertura dentro del terreno, producto del ingreso de aguas que vienen de un camino público que abrió hace algunos años el municipio. Esta familia acudió también hasta la sala constitucional que les dio la razón y ordenó los trabajos en el lugar. A razón de un paso de alcantarilla que atraviesa la calle pública y canaliza las aguas a mi propiedad, sin existir un estudio técnico previo, generando un daño al bien inmueble de nuestra familia, el cual tenemos destinado para la herencia de nuestros hijos, y que además en él se encuentra nuestra casa de habitación. Específicamente, se dio la apertura de una calle pública con código 1-19-1092. Sin un estudio técnico para darse y el respaldo documental que demuestre la aceptación por parte del Consejo Municipal de dicha calle. Una vez que existe la calle pública en el lugar, se inicia un proceso de urbanización descontrolado en torno a esta calle, dándose un mal manejo de las aguas pluviales. En algún momento, sin un estudio técnico de un ingeniero civil, deciden colocar un paso de alcantarilla en la calle pública, sin mi autorización. Direccionan y empiezan a desfogar todas las aguas que se colectan en ese sitio en mi propiedad, lo cual está generando un problema de erosión que está dañando mi bien inmueble, que aparte lo está desvalorizando y que en él se encuentra la casa de habitación de mi familia. Sobre este tema, la municipalidad hizo algunos trabajos días atrás, pero fuera de la propiedad. Sin embargo, la familia precisa que el problema persiste. Al respecto, los regidores Sordín Quiroz del Frente Amplio y José Luis Orozco, de Nueva República, consultaron sobre la situación que viven. Mientras tanto, el alcalde Jeffrey Montoya no se refirió al asunto durante la sesión.